Ya estoy un poco cansado, la verdad Ya estoy un poquito cansado Estoy harto Realmente estoy harto de llevar Como 5 apuntes consecutivos Este va a ser el quinto, creo En el que tengo que Enfadarme, es que no me sale rentable Lo digo en serio, yo creo que me voy a aficionar al hockey hierba O sea, ¿hay algún asturiano bueno en el hockey hierba? Para engancharme, porque esto es insufrible Es mejor tomarse la broma, porque al final No ha muerto nadie, ¿vale? Quiero decir, esto es lo primero Como siempre digo en este canal, esto es Fórmula 1 Esto es para entretenerse Al final no nos va La vida en ello, que un piloto Consiga un resultado u otro, que Tal, pero duele mucho que La competición que amas Sea atacada Constantemente por un organismo absolutamente Incompetente, duele mucho que Lo que a ti tanto te gusta y que Te gustaría que a más gente de tu alrededor disfrutara Contigo, seas incapaz de Recomendarlo por la poca seriedad y consistencia Del organismo que lo regula, es muy Duro que Que eso, que mi hobby Una de mis cosas favoritas de la vida Nunca pueda disfrutarla bien al 100% Porque hay una serie de De gente que Que no quiere estar a la altura del cargo que Que representan Vamos a hablar del gran premio de Estados Unidos Vale, vamos a hablar del gran premio de Estados Unidos Vamos a hablar de la carrera en Cota La carrera en En Austin, Texas Y vamos a Hacer dos cosas Una Hablar de lo que fue la carrera Que parecía que por primera vez En, ya digo Dos o tres meses Consecutivos No había Interferido para nada El organismo innombrable Vale Sin embargo Al día siguiente Lunes Me he hecho bien en grabar esto el lunes Ayer, anoche Después con la emoción de la carrera De Fernando y tal Y del gran espectáculo que vimos en general Estuve a punto de hacer los apuntes por la noche Pero decidí descansar un poquito Y al día siguiente tal Y hice bien Porque me habría equivocado Dándoos los Los resultados Vale Así que vamos a hacer una cosa En este En este vídeo Voy a hablar primero de la carrera De todas las cosas que he pasado en la carrera Y luego veré Si La parte de Fernando Alonso y su sanción La comento al final del vídeo O Le dedico un vídeo aparte ¿Cómo sabréis esto? Pues mirando abajo No sé cuántos minutos pone Depende de la cantidad de minutos que ponga ahí He hablado del tema de Fernando Alonso O lo he dejado para otro vídeo Porque realmente no sé qué hacer Vale Realmente no No sé qué hacer Así que vamos a Vamos a empezar a hablar Es que da mucha rara Tío Es que estaba siendo una buena carrera Es que había sido una buena carrera Es que había sido un buen espectáculo Es que había sido una de esas Carreras por las cuales Convences a alguien Para empezar a ver Fórmula 1 Incluso con el campeonato Decidido Con todo tal Era una carrera Para 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 demostrar a la gente De qué va esto Para demostrar Tanto que insistimos Con hay que atraer al público norteamericano Tal 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 Era una carrera para que esa gente Se enganchara a esto Vale Con sus propios héroes Con por lo menos 5 o 6 pilotos Que podría haber sido El driver of the day Con sus Safety cars Con sus cambios de estrategia Con sus duelos Épicos Remontadas La victoria Adelantando Hammit O sea Tenía todos los ingredientes Para decir Que buen espectáculo Que buen espectáculo es este Si es que este es el mejor espectáculo Del mundo Pero El organismo Siempre Ha venido Destruido No voy a hablar de esto todavía Lo voy a dejar para el final Vamos a hablar de un gran premio Vale Vamos a hablar de un gran premio En el que La suerte no acompañó A los pilotos españoles Que es una frase Que podría resumir Al 77% De las carreras Que he visto en mi vida Pero Carlos Sainz Para los que no supieran Salí desde la pole Vale Salí desde la primera posición Esta vez una pole De las de verdad De He sido más rápido que el resto Ni sanción de otro He sido más rápido que el resto He conseguido la primera posición Bien Una pole de las de verdad De Carlos Sainz Que parecía que podía recuperar confianza Después de su fallo Su zucca La primera vuelta Bueno En la salida Vale En la uno Russell Se lo carga Se lo carga Literalmente Vale O sea Russell se tira por el interior Se pasa un poco de frenada Golpea en el coche Carlos Sainz De tal manera Que parece que no solo le pincha una rueda Sino que lo obliga a abandonar A Carlos Sainz Vale Que a mi me sorprendió un poco Porque imagino que algún daño haría Irreparable en el chasis Porque a priori parecía Bueno Te ha hecho trompear Quizá pinchar una rueda Cambia rueda Y vuelves a carrera Pero No Vale Directamente lo metieron Al garaje Y así se quedó La que no había sido Una buena arrancada De Carlos Sainz Es cierto que Prácticamente había perdido ya La primera posición Con Verstappen Pero el busca alargarse En la uno Lo tirase por fuera Y cuando está cerrando la curva Pues aparece Russell De frente Y se lo come 5 segundos Para Para Russell Vale Es complicado esto Y es un debate Que se extiende Cada vez que pasa Una circunstancia Así Yo El reglamento pone Que no se juzga Las consecuencias Se juzga la acción ¿Vale? Todos sabemos que esto es mentira Pero a mi el reglamento Me gusta como esto A mi me gusta Que se juzgue la acción Y no la consecuencia Al final Tu acción puede ser Más o menos Ilegal Y puede repercutir En más o menos Consecuencias Para tus rivales Pero no debería afectar No creo que haya que sancionar En función A la consecuencia Que tú causas ¿Vale? Me parece Demasiado complejo Para un organismo Que ya funciona tan mal Así que Me gusta tal y como está Pero es cierto Y entiendo Que al final Son 5 segundos Por cargarte a tu rival Uno de tus rivales En el subcampeonato Y en la carrera ¿No? Como son Carlos Sainz Y Russell En este momento Quizá la sanción Para Maniobras en las que El contacto Es tan descarado Como es este de Russell Con Sainz No son 5 segundos Sino que deberían ser Al menos 10 ¿Vale? Esto es un Esto es una conversación Que podemos tener Yo creo que Por un contacto Que hace perder O sacar a un coche de pista Si pueden ser 5 segundos Pero si lo que haces es Hacerle trompear Que sé que acabo de decir Que no hay que juzgar La consecuencia Pero Es la salida Es muy importante Creo que Se aplica mucho La sanción de 5 segundos Y muy poco la de 10 ¿Vale? Creo que la de 10 A veces es necesaria Simplemente por Oye Es que es en la salida Y te has tirado recto A darle No es No es un toque en paralelo Le sacas un poquito Es como Prácticamente recto Porque bloquea freno Es complicado Sé que no es lo más justo del mundo Es imposible hacer una fórmula 100% justa Pero son 5 segundos Que no me parece una locura O sea No me parece mal per se Pero si que creo Que quizá habría que aplicar Un poco más La de 10 segundos En función de la Gravedad O de lo grotesco Que sea el error Que provocas Creo que hay En un paralelo Si tu tocas a alguien O le sacas un poco Por fuera de la pista Se puede entender Que son 5 segundos ¿Vale? Porque no es una maniobra Muy torpe Digamos Pero esta maniobra de Russell Es muy torpe Es muy torpe Entonces igual deben ser 10 segundos No por la consecuencia que genera No por No porque Carlos Sainz Trompeara Pinchar a rueda Y tuviera que abandonar Sino porque Simplemente entra de una manera Que no tiene sentido Entra recto A la 1 ¿Vale? Entra recto Entonces Creo que hay que evaluar Lo grotesco del error Del que provoca el accidente No las consecuencias del accidente Y quizá aquí A Russell Le podría haber caído Una sanción de 10 segundos En lugar de 5 Que no es una locura ¿Vale? No es Ni de broma Vaya El mayor error que cometió la FIA En esta carrera Me parece una sanción de estas De las que ya hablo muchas veces Discutible Debatible Podría ser un poco más Podría ser un poco menos Entra a criterio de dirección de carrera Me parece debatible Me parece sano Entiendo que en medida que merece más Entiendo que en medida que merece menos Yo sí que lo dejo siempre en La consecuencia No debe ser analizada ¿Vale? No por Provocar un abandono Debería ser una sanción Una sanción mayor Porque eso genera una complejidad En el reglamento Que la FIA no podría No podría asumir Así que Bueno 5 segundos de sanción a Russell Que al final pues No le afectan En exceso ¿Vale? Finalmente queda quinto Pero que Que bueno A Carlos Sainz Evidentemente le complica Pues muchísimo ya Matemáticamente creo que ya es imposible Que pueda ser subcampeón del mundo ¿Vale? Que es muy difícil Y en ese propio duelo que tiene Con Russell Incluso con Hamilton Por posición en el mundial Pues le complican las cosas Contra su compañera de equipo también Por supuesto Y contra Y contra Checo Pérez Pues también ¿No? Se queda ahí atrás En una liga En una liga complicada En una situación complicada Es verdad que no ha sido el año más brillante De Carlos Sainz Eso está claro Pero es cierto que tampoco Todos los ceros Que tiene en su casillero Son culpa suya ¿Vale? Este desde luego No es culpa suya Así que Bueno En fin La temporada que viene Podrá tener un poquito más de suerte Y un poquito más de consistencia Pero ya es mala suerte Que saliendo primero Y en una carrera En la que además luego vimos Que Ferrari no tenía tanto problema De degradación de neumáticos Como parecía Quizá podría haber hecho Que menos que un podio ¿Vale? Que menos que el podio Y quién sabe Si podría haber luchado Por esa victoria Que al final se lleva Verstappen En una remontada En una remontada Bastante Bastante épica Pero bueno Hoy he hecho por cierto La escaleta del vídeo Cronológicamente ¿Vale? No he hecho lo de empezar Desde los pilotos de atrás Hacia adelante Así que Esto es la salida Después Unas vueltas tranquilas Tal Y Bottas Se queda en la grava ¿Vale? Aquí empieza Empieza auténtica fantasía Bottas se queda en la grava En la salida De la penúltima curva Y Safety Car ¿Vale? Safety Car Bien O sea Safety Car que salió rápido Que se hizo bien Que todo el protocolo se hizo bien Y esto le venía increíble A tres pilotos en concreto ¿Vale? Le venía bien a algunos más Pero los tres importantes Serían Leclerc Que en ese momento salía desde atrás Había salido con medios Y esto le venía increíble Para parar Sebastián Vettel Y Fernando Alonso ¿Vale? Parecía que la suerte Sonreía Fernando Alonso Por primera vez En mucho tiempo ¿No? Les venía muy bien Porque no habían parado Y podían parar ahora Bajo Safety Car Y perder mucho menos tiempo Del que hubieran perdido Bajo Bajo O sea Sin Safety Car Vaya En bandera verde Vamos a hablar De lo que pasa En el Safety Car ¿Vale? Porque al final es Para mí Uno de los momentos De la carrera Si no el momento De la carrera Y uno de los momentos De la temporada ¿Vale? Una imagen que Difícilmente podría olvidar De De la Fórmula 1 Y de Fernando Alonso Cuando parecía que la suerte Le sonreía a Fernando Y esto cuando parecía Que todos decíamos Juez Fernando Por fin Parece que un poquito De suerte Tal, 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 tal Intenta adelantar Al Ancestrol Su futuro compañero En 2023 Pequeño paréntesis Aquí Algunos Los que vivís Con más odio Por dentro ¿Vale? Los que estáis este año Es que Ocon Es muy guarro Es que Ocon Ojo Es que Ocon Macho ¿Cómo le cierra tal? Vais a echar de menos A Con el año que viene Vais a echar de menos A Con el año que viene Porque Ocon es guarro Eso es indiscutible Es un tío bastante Bastante que va al límite Pero Ocon es bueno Entonces al final Aunque sea guarro Sabes que Es menos peligroso Que alguien Que es malo Que tiene el talento Justito para estar En esta categoría Y que además Lo acompaña Con una innecesaria Agresividad Sobre cualquier piloto Que intente ejercerle Un adelantamiento Cualquiera Incluido sus compañeros De equipo Este año Lances Troll A Sebastian Vettel Le ha hecho unas guarradas De no acabártelo Pero de no acabártelo Échale un ojo A la temporada Le ha sacado de pista En más de una ocasión Muchas veces han peleado Ambos por el último punto De posiciones Y le ha sacado de pista En más de una ocasión Lances Troll Corre sin retrovisores Y le da igual Que detrás venga Fernando Alonso Que venga su compañero De equipo Que venga el papa Le da absolutamente igual Porque es Persona Que tiene su asiento Totalmente garantizado Y corre Sin miedo A nada Y eso es un peligro El año que viene Su compañero Fernando Alonso Lo tendría que respetar El de ahora Es un cuatro veces Campeón del mundo Creo que también Merece un poquito De respeto Sebastián Vettel Y no se lo ha tenido Yo quiero pensar Que algo va a cambiar El año que viene Y que el Lauren Stroll Meterá un poco de presión Para que su hijo Espabile un poco Pero este chico Debería estar en un psiquiátrico Muchas veces Las maniobras que hace De estar en un psiquiátrico Y la maniobra Que le hace Fernando Alonso Si le cae un race band Para el siguiente gran premio Para México Si en México Se tiene que subir Hulkenberg Es que me parecería Está bien ¿Vale? Porque le intenta cerrar Una maniobra En mitad de una recta Estamos locos En mitad de una recta Es que ni siquiera Se estaban acercando Al punto de frenada ¿Qué pretendía Lance Stroll Cambiando de maniobra En mitad de una recta? Es que es absurdo Va contra los principios Del automovilismo Si que entiendo Que tú quieras defender Posición No estoy diciendo Que le regalen la posición A Fernando Alonso Pero la Pero, pero, pero Tienes que mover Cuando más o menos Te acercas a la frenada Para proteger posición Pero no en mitad de la recta Cuando te está empezando La maniobra de adelantamiento El caso Fernando Impacta con la parte trasera De De Lance Stroll Le destroza el helón trasero Él destroza el helón delantero Pilla una altura Bueno, la imagen La tenéis ahí O sea, la imagen es Sapoteósica Se levanta medio coche A mí me recordó A Mark Webber En Valencia Aquella mítica imagen Donde termina volteando Cae contra el suelo Con muchísima violencia Impacta contra el muro Con las ruedas Y milagrosamente Porque una cosa Que no se explica Cómo el Alpine Resistió eso Y no resistió Por ejemplo Aquel golpe de Mixum En Imola Que no golpe mucho más leve Y le hizo un agujón así Sin embargo Esto lo resistió perfecto Sigue Sigue en pista Fernando Alonso O sea, con el helón roto Evidentemente Y con el retrovisor Un poco colgandero Luego hablamos de esto Consigue llegar a boxes Cambia ruedas Evidentemente Y cambia el Cambia el alenón Y sale último ¿Vale? Stroll abandona Por cierto Stroll se queda totalmente Al revés Y no me creeréis Sé que alguno no me creerá Pero acaba séptimo La carrera Luego hablamos del otro La carrera la acaba séptimo ¿Vale? A pesar de todo Con un coche Que parecía imposible Que pudiera correr Es capaz de acabar séptimo Lo cual habla muy bien Lo cual habla muy bien Y esto también hay que decirlo Porque Alpine hay que darle palos Cuando hay que darle palos Y hay que aplaudirle Cuando hay que aplaudirle Ese coche es muy bueno El Alpine El Alpine es un coche Que si no se rompe Es el cuarto destacado ¿Vale? Esto una cosa no quita la otra No ha conseguido Alonso esta remontada Histórica ¿Vale? Con un carrillo Con un carrito al Mercadona No El Alpine es un buen coche El problema es que se rompe muchísimo Pero el Alpine Cuando no se rompe Es el cuarto coche destacado Sobre todo contra McLaren ¿Vale? No tiene nada que hacer McLaren Contra Contra El coche Ahora mismo que tiene Alpine Otra cosa es que en Alpine La fiabilidad no les acompaña O a veces determinadas decisiones No les ayuden a sumar más puntos De los que deberían Pero es una máquina Que debería ser cuarta Por lo civil O por lo criminal En constructores Y probablemente Termine sin serlo ¿Vale? La carrera de Fernando Alonso Para mí es antológica Es que no sé si hablar Bueno lo hablo ahora La carrera de Fernando Alonso Es antológica De verdad Para mí es una de sus mejores carreras De la temporada Si no la mejor Es que da igual La edad que tenga Da igual la edad que tenga Porque ese accidente O sea Esa maniobra ¿Cómo cae la fuerza Con la que cae el coche Contra el suelo? Yo no sé cuántas gestos Ahí Imagino que muchísimas Pero siguió hasta el final Peleó Adelantó Y al final En la última vuelta Le adelanta Nando Norris Que venía con unos neumáticos Duros mucho más Más jóvenes que él Y al final ahí Pues ya no pudo Ya no pudo hacer más Fernando Y así le peleó La posición Y estuvo a punto de De quedar De ser sexto ¿No? Para mí Esto lo digo siempre Lo digo cada pocas carreras A mí que Fernando Alonso No tengo un coche para ganar Me molesta Por supuesto Pero me reconforta mucho Saber que sigue siendo buenísimo Y que si tuviera Lo digo siempre Lo digo siempre Pero lo vuelvo a existir Me da igual Es que si tuviera un coche a la altura Este chico estaría pelando Por el campeonato del mundo Da igual que tenga 41 años Que tenga 25 Que tenga 36 Que tenga 107 Da igual Es que el talento lo tiene Y estas maniobras lo demuestran Yo no quiero tirar de populismo Pero la mayoría de pilotos Cuando pierden el coche en el aire Vale Y de repente están Medio metro O un metro por encima del suelo Lo normal Es que cuando ven que van a caer Y que está el muro cerca Suelten el volante Para no hacerse daño Este chalado asturiano Agarró el volante Cuando chocó contra el muro Empezó a enderezarlo Y lo sacó hacia adelante Para llegar hasta boxes Es de locos Y ya le pasó en Australia En la clasificación Que pierde el control del coche Y no suelta el volante Y se hace daño en la mano Por no suelta el volante Porque quería recuperarlo Este chalao Cae el coche del cielo Y aguanta el volante Con las manos Y empieza a enderezarlo Para poder sacarlo recto Si no llega a hacer eso El coche se estampa Contra el muro del todo Y no puede seguir Es de locos Son detalles Que distinguen A un piloto Excelente Como son prácticamente todos Porque al final El nivel en la fórmula No es muy alto A un piloto Hecho de otra cosa Un piloto Estelar Un piloto que está En la liga de los mejores Que es el caso de De Fernando Y luego no solamente Los huevos de decir Saco el coche de aquí Sino de remontar Hasta la séptima posición Que no se podría hacer Sin un buen coche Como tiene Que esto es importante Que esto no es Lo ha hecho con el McLaren de 2015 No El Alpine es un muy buen coche El problema es que se rompe Bueno Se rompe el motor No el coche no El coche ya hemos visto Que es una roca indestructible Es una roca indestructible Pero Se rompe el motor De vez en cuando Y pierde muchos puntos Por ello Pero El coche es bueno Es rápido Lo único que no es Es fiable Y aún así Durante todo el fin de semana Fernando Eso ha estado mucho mejor Comparativa directa Que Esteban Ocon ¿Vale? Que Esteban Ocon finalmente Parece que va a sumar un punto Y Alonso cero Por lo que luego hablaremos después Pero ha estado mucho mejor Todo el fin de semana Incluso sin ese fondo plano nuevo Incluso sin ese cambio integral De motor Que le pusieron a Esteban Ocon Que a Fernando también le cambiaron Una parte de la unidad de potencia Pero a Ocon le cambiaron más piezas Aprovechando que salía Desde más atrás Y aún así En ningún momento Tuvo el ritmo que tenía Fernando Alonso Y de hecho El equipo alpin ¿Cómo verían de ritmo Alonso respecto a Ocon? Para que le dijeran a Ocon Oye, apártate que Fernando va más rápido Con medio coche ¿Vale? Alonso con medio coche Terminó O sea, con terminación De la posición a Fernando Porque era más rápido Es que era más rápido Entonces Es una carrera de locos ¿Vale? Y por eso Es lo de siempre Me da igual Como vayan en el campeonato Me da igual La cantidad de puntos Que esté sacando Esteban Ocon En este momento A Fernando Alonso El mejor piloto de alpin Este año Está siendo Fernando Alonso Y uno de los mejores De la temporada Está siendo Fernando Alonso Aunque acabara El decimoquinto ¿Vale? Quizá En 2027 En 2028 No me acuerde De estas actuaciones Y cuando eche un repaso A cómo quedó El campeonato del mundo De 2022 Diga Uy, Fernando Este año estuvo más flojo Que Ocon Pero a día de hoy Que lo tengo reciente Que me acuerdo Que hago estos vídeos ¿Vale? Miraré y diré Espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es raro Y me daré cuenta De la cantidad de veces Que Alonso Su rendimiento No le ha acompañado Los puntos Que merecía ¿Vale? Pero insisto Vamos a hablar de todo Lo de su sanción Después Porque hay más temas Y no quiero hacer esto Un monográfico Sobre Sobre Fernando Alonso Y la FIA Me gustaría muchísimo Hacer unos apuntes En los que no tuviera que mencionar A la FIA Lo digo en serio Me gustaría muchísimo Lo que le pido yo A los reyes magos Todavía queda un poco Pero que se vayan preparando Hacer unos apuntes En los que no tenga que hablar De la FIA Estudiar ¿Vale? Pero bueno Hablamos de otras cosas Cambiamos de tema Cambiamos de campeón del mundo Y cambiamos de leyenda ¿Vale? Sebastián Vettel Sebastián Vettel Rodaba segundo Le hacen una mala parada ¿Vale? Durante este periodo de safety car Con paradas y tal Y cae hasta muy atrás ¿Vale? Pero También la remontada Sebastián Vettel Desde órdago Se llevó el driver of the day Y aunque yo creo que era para Fernando Aunque solo fuera por Esto de recuperarse el accidente Y lo épico de su remontada Entiendo también Que solo podía llevar Sebastián Vettel Acaba octavo Acaba remontando Y en la última vuelta La maniobra que tiene Con Kevin Magnussen Adelantándole por fuera Es una cosa de locos La maniobra En el tercer sector Tirándose por fuera Aguantando a Ivetel Con mejores neumáticos Por supuesto Porque Magnussen hizo como 30 vueltas De neumático medio ¿Vale? Porque es que Kevin Magnussen Y los límites del compuesto De neumáticos No entran en su mentalidad De ganador ¿Vale? Sebastián Vettel Le gana la posición En la última botella Es espectacular Es súper estética La maniobra de Sebastián Ojito con Aston Martin Ojito con Aston Martin Ya no lo digo de broma Aston Martin Está en una clara evolución Stroll estuvo rodando En muy buenas posiciones Todo el rato No es solo suerte No es solo circunstancias No está tan rápido Como la alpina El Aston Martin Pero ya no está tan lejos De McLaren Aston Martin Lleva un final de temporada Muy potente Muy potente Ojito Ojito con Aston Martin Que está pintando muy bien La clasificación Se le sigue resistiendo A pesar de que Stroll Fue el mejor del resto En Q3 ¿Vale? Pero es verdad que Casi nunca están los dos coches bien Siempre parece que Una acierta y otra no Pero en carrera No suelen fallar Sebastián Vettel Octavo Tendrá una parada De 15 segundos ¿Vale? Podría haber sido mejor Sebastián Vettel Vettel podría haber sido El mejor del resto Claramente ¿Vale? En esta carrera Entonces Ojito con Aston Martin Ahora mismo Es la primera vez Esta temporada Quizá después de La última carrera también En la que Empiezo a pensar Que quizá no fue Tan mala decisión La de Fernando Alonso Siempre y cuando Sabemos que Todos sabemos que Hubo un poquito De parte de Alpine Y un poquito de parte De Aston Martin Pero que sobre el papel Quizá Aston Martin Pueda estar más cerca De Alpine año que viene De lo que yo pienso ¿Vale? Las expectativas son buenas Por el momento Con el equipo Con el equipo británico Y Sebastián Vettel Pues fue capaz de remontar Con este coche Y finalmente acabar Octavo Realmente séptimo ¿No? Luego hablamos de De esto Es que no quiero No quiero ni No quiero ni Ni mencionarlo Pero bueno Hablando de leyendas ¿Vale? Hablando de leyendas Max Verstappen La leyenda actual ¿Vale? Ni siquiera he mencionado todavía Que Max Verstappen Gano este gran premio Pues lo ganó ¿Vale? Tampoco es una novedad 13 de 19 Puede batir el récord Tiene tres carreras Para batir el récord De Michael Schumacher Y de Sebastián Vettel De máximo número de victorias En una temporada ¿Vale? En porcentaje incluso O sea porque evidentemente Más carreras es más fácil Pero incluso el porcentaje Lo puede Lo puede ganar Y ¿Qué voy a decir de Vettel? De Verstappen Pues que es buenísimo Es buenísimo Es que ya está Es que no hay mucha más explicación Incluso con Una Parada horrible Cosas raras en Red Bull Tuvo una parada Horrible en el momento En el que Hamilton le tira Una especie de Undercut Y Cae hasta muy atrás Pierde posición con Pérez Y con Leclerc ¿Vale? Pero finalmente Le recupera la posición A ambos El duelo con Leclerc Que es muy bonito Muy bonito Y di un poco de rabia Porque pensabas Pero si Ferrari Parece que iba bien ¿No? Como ha podido Resistir tampoco Entre comillas Leclerc Los ataques de De Verstappen Porque Verstappen Bueno Y luego con Hamilton Llegaba ahí En las últimas vueltas Parecía que podía repetirse Un duelo a los 2021 Pero el Mercedes De este año No es el de 2021 Y aunque sí que Hamilton Lo hace bonito Él intenta defender Y se queda por detrás Y va diciendo Ey que se saltó esta curva Y la otra y tal Porque evidentemente Quería esa victoria Como fuera Y todo vale En el motorsport Y aunque Hamilton Es un quejica Que se queja de los Letras Limits Lo hubiera hecho Verstappen Exactamente igual Al revés Todos son así ¿Vale? Todos No pasa nada Esto es lo que va La Fórmula 1 Fue un poquito Descafeinado por eso ¿No? Porque todos veíamos Que Verstappen Se le iba a comer A Hamilton Pero aún así Pues fue bonito Fue bonito ver El duelo Y ver como Cuando ya no hay un mundial En juego Pues también se saben respetar Ambos pilotos ¿No? Pues no se empiezan a dar toque No acabó en abandono de ambos Sino que se respetaron Y ya está Vale Al final la tensión De estar luchando Por un campeonato del mundo A veces hace que Que los pilotos Parezcan peores de los que son Y es un poco lo que vimos En el año 2021 Entre Entre estos dos pilotos Hamilton está muy cerca De poder ganar Esta carrera Muy bien Luis Hamilton También no mencionaba Ni siquiera Lo bien que lo hizo Hamilton Otra carrera más De estas en las que Mercedes suele aprovechar El fallo Del resto Con un podio De Luis Con una segunda posición Y parece que puede acabar La temporada Sin victoria De Mercedes Ya no de Hamilton O Russell Sino de Mercedes En general Lo cual Sería la primera temporada Desde que Hamilton Debutó en Fórmula 1 Que no consigue una victoria En esta estuvo cerca Y yo creo que ahora mismo En ritmo de carrera Mercedes está casi A la par de Ferrari Así que no descartemos Que si le pasa algo A Verstappen Porque parece que Si no es imposible Hamilton pueda ganar Una carrerita En estas últimas tres Que nos quedan La distancia fue mínima Entre Entre El grupo de cabeza Acabaron a 7 A 8 segundos Entre Verstappen, Hamilton, Leclerc Y Pérez Es verdad que hubo un par De safety cars Pero Las últimas vueltas Se disputaron sin safety car Las últimas 20 vueltas Fueron sin Nada de safety car Entonces Están cerquita Unos de otros Y es Es chulo de ver Vale También es verdad que Verstappen Tuve una parada De 12 o 13 segundos Que si no habría sacado más Quién sabe Pero Está siendo bonito Se puede poner bonito El final de temporada Incluso sin emoción Ni por el campeonato de pilotos Ni por el campeonato de constructores Por cierto Que también Cerró Red Bull En este En este gran premio Vale Es que Qué bonito sería ¿Os acordáis Cuando estos años decíamos Qué bonito sería El mundial Sin Mercedes Estos últimos años De dominio Absoluto de Mercedes Hasta 2020 Y decíamos Qué bonito sería El mundial Sin Mercedes Ahora pienso Qué bonito sería El mundial Sin Verstappen Sin el elemento Verstappen Qué bonito sería El mundial Sin el piloto Holandés Pero realmente no Porque es muy bueno Mola mucho ver Las cosas como son He abierto la ventana aquí Un poco más grande De lo que debería Acabo de ver lo que llevo de vídeo Es poco Para lo que se viene Es poco Voy a beber agua Vale Voy a dejar esta parte También para que descanséis Un poco Tal Esto se llama En internet Esto se llama Dinamismo ¿Vale? Porque me ha sonado El externón Como si me fuera a morir ¿Qué está pasando? What's happening now? La mala paradera También insisto Que no le impide ganar Que gane igualmente Porque una cosa Que no tiene ningún sentido Kevin Magnussen ¿Vale? Voy a hablar de Kevin Magnussen Voy a hablar de Kevin Magnussen Luego hablaremos otra vez De Kevin Magnussen Y de Haas ¿Vale? Pero voy a hablar de Kevin Magnussen Porque Haas Ya sabéis que sus estrategias Son ir un poco Contra corriente De Tom ¿Vale? En general ¿Vale? Ah, que tú te haces Tu propio coche Tú te haces Tu propio coche Yo no compro los coches ¿Qué haces Haciendo de coche? Bueno Ya sabéis cómo funciona Haas ¿Vale? Es un Definitivamente es un equipo De Fórmula 1 Kevin Magnussen Acaba noveno Dando Es que no recuerdo bien La cifra Pero creo que son Casi 30 vueltas De neumático medio En un circuito Donde todos están Sufriendo degradaciones Como perros O sea Magnussen Hace una parada Una parada Es el único de todos Exceptuando los que abandonan Claro Que hace una parada Una parada Y le da igual Y tira con medios Hasta el final Es una cosa De no creer Lo de Kevin Magnussen Las últimas vueltas Va más lento Que el caballo El malo Y de hecho Vettel le adelanta Por puro agarre De neumático O sea Se ve que en ese tercer sector Le está ganando la posición Por puro agarre De neumático Porque Magnussen Iba en las lonas Pero aún así Le sale bien la tiradita Un equipo Hats Que estaba perdiendo rendimiento A pasos agigantados En las últimas carreras Consigue rascar Un noveno puesto Que al final es un octavo Que la sanción de Fernando Y le viene muy bien Para el campeonato De constructores Para intentar Pues acercarse Aunque sea A un Alfa Romeo Que hace tiempo Que no suma Que no suma un punto Entonces Está ahí y tal Va rascando Y mola mucho ver A Kevin Magnussen En general O sea Es un piloto que me gusta Porque Se atreve a todo Vale La salida de Vox Le tira el coche a Russell Y digo Mira ya está Ya le ha tirado a Magnussen En el coche a un Mercedes Que de inaugurado Es un piloto Y un equipo Que mola Porque va un poco A contracorrierte De todo Hacen cosas Diferentes Saben que no tienen La máquina para competir Pero lo intentan Y Yo que sé Pues Es que son muchas Buenas de neumático De neumático medio Mira al final Haas puede no ser un coche muy rápido Pero por lo que sea Gestiona bien los neumáticos Que aprenda Ferrari Aunque en esta carrera No estuvo mal Ferrari Con el tema de De la gestión de neumáticos De hecho Lo he comentado un poco por encima Pero la carga de Leclerc También es muy buena Y da muchas esperanzas A nivel de Gestión de neumático Del equipo Del equipo Del equipo italiano Porque al final Remontar y quedar de tercero Después de salir el 12 Y no tener muchos problemas Es una buena noticia ¿No? El coche en carrera Sigue teniendo menos ritmo Que Verstappen Pero al menos parece que Ya no le agrada No le agrada tanto Lo que decía Estaba hablando de Kevin Magnussen Vale Pero es que es Es que es increíble O sea Es que Kevin Magnussen Me cae muy bien O sea Yo lo digo en serio De verdad Lo siento mucho Pero es que Magnussen y Haas Son Una pareja Que necesito Que esté siempre En Fórmula 1 Es que Cuántas vueltas dieron con medio No tiene ningún sentido Todos los equipos Hostia Cuidado Hay que poner duro Que Magnussen con medio Hasta el final Y va lentísimo Y va lentísimo En las últimas vueltas De hecho Alonso Carlos Las ganancias tal Los adelantan muchos Pero Es que Tampoco tenían nada que perder O sea Otro equipo A lo mejor le ha dicho Bueno paramos A ver si remontamos Ellos no Ellos tiraron hasta el final Podría haber pinchado ruedas Si habría hecho el ridículo O sea Podrían haber pinchado Perfectamente Podrían haber reventado un Pirelli Y decir Es que estabais dando más vueltas De las que os recomendábamos Y haber hecho un cero En el casillero Y haber hecho un ridículo Pero se la jugaron No tenían nada que perder Y sacaron esa 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 posición Luego encima protestaron Y se han llevado Una Una más Después Mini duelo de Verstappen y Hamilton Lo tenía ya por aquí Esto ya lo he comentado Que gana Max Yendo con medio Bueno también es importante En el duelo de Verstappen y Hamilton Encima Verstappen Iba con neumático medio Ahí sí que Que tuvo una ligera ventaja Aparte de que el coche es mejor Sobre Sobre Hamilton Lo de también Lo de Red Bull Con la velocidad del DRS No tiene sentido O sea Red Bull tiene Muchas cosas muy buenas Vale el coche Tiene muchas cosas muy buenas Pero las mejores para mí Son la velocidad punta Que alcanza abriendo DRS Tiene una velocidad punta Muy superior al resto Y eso para adelantar Facilita mucho las cosas Y La gestión de neumáticos Es que Verstappen No degrada nunca neumáticos Yo no sé este chico Pero casi nunca tiene problemas de Uy está perdiendo ritmo Por dirección de neumáticos Es increíble O sea Verstappen Apenas degrada neumáticos Con medios Acabo mejor Que muchos con duros Con las mismas vueltas Incluso tirando el coche Y teniendo que ir a la remontada Adelantando a Leclerc A Erezbon o tal Y a Hamilton No tiene ningún sentido Vale Luego también aquí Lo de los track limits Lo he comentado antes Un poco por encima Pero Es que el Cota Es lo que tiene Vale Es todo escapatorias De asfalto Y sí Pues alguna vez Se salió un poco Total Hamilton protestaba Que se ha salido en la 9 Y tal No sé qué Y acabaron los dos A un aviso más De tener una Una sanción Que finalmente no le cayó A ninguno De los dos pilotos Molaría mucho Como idea Como idea FOM Si me estás viendo Vale Me veis muchísimo Molaría mucho Que se avisaran Los avisos Por track limits Porque no salen nunca en pantalla O sea No salen nunca en pantalla Verstappen lleva Cuatro avisos Por track limits O tres O dos Señáralo de alguna manera Porque yo no me enteré O sea Cada vez que alguien Haga un track limit No pasa nada Por ponerle a lo mejor Un puntito negro Al lado del nombre Algo No lo sé Algo Que me identifique Cuántos lleva cada uno Porque es un dato interesante Yo de repente me entero Que le sacan una bandera Blanca y negra A no sé cuál piloto Que es como Una tarjeta amarilla ¿No? Entre comillas Pero yo no me entero O sea Porque me lo iba diciendo El narrador Pero realmente no No tengo información visual De cuántas veces Están saliendo de pista Y eso debe ser automático Debe haber Igual que anulas Un tiempo por vuelta Cuando un piloto Se lo salte Lo pones El track limit Supongo que no lo hacen Porque igual no les conviene Que sepamos Cuántos pilotos Realmente se saltan Más track limits De la cuenta Durante una carrera Porque me temo Que esto pasa Me temo que esto pasa Y que si eres One Yuzu En un Alfa Romeo Te caes sanción Si eres otro igual no Pero si eres One Yuzu En un Alfa Romeo Te caes sanción ¿Vale? Así que En fin Supongo que esto no No interesa Porque ya os digo yo Que tecnología para esto hay O sea Creo Me atrevo a afirmar Que la Fórmula 1 Tiene tecnología suficiente Como para señalizarnos Cuántas veces Cada piloto se hace un track limit Pero por lo que sea Igual no nos lo quieren contar Esto ha quedado muy conspiranoico Muy de La verdad que no quieren Que sepáis La verdad Lo que no nos cuentan Las altas esferas Pero es verdad que a veces No queda otra que pensar Que esto está premeditado O sea Hay veces que la incompetencia Hay momentos que la incompetencia No se puede justificar Con Con pura incompetencia Sin un poquito de mal Sin un poquito de mal Y creo que este es uno de esos De esos casos Después No he mencionado su nombre todavía Y se lo merece Carrerón de Lando Norris ¿Vale? Que no lo he mencionado Creo que aquí McLaren Ni de broma Estaba a la altura De 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 Alpin Y casi te diría De Aston Martin Pero sin embargo Con una buena estrategia No fallando Y siendo muy constante Y con mucho ritmo Como es Lando Norris Acaba adelantando a Fernando Alonso En la última vuelta Mientras que Su compañero Acaba El 16 Lo estoy comprobando ahora Así que lo tengo que ver Acaba el 16 Es evidente que Riquiardo Está muy mal ¿Vale? Riquiardo está muy mal Y de hecho es Muy duro ¿Vale? Y esto lo digo En serio Es muy duro Ver las declaraciones De Riquiardo Poscarrera ¿Sabéis cómo Riquiardo Es un tío que no pierde Nunca la sonrisa? Y si veis sus declaraciones Poscarrera Es una persona Llorando Mientras ríe Es una persona destrozada Por no encontrar Explicación A su bajo rendimiento Reconociendo su bajo rendimiento Diciendo que no entiende nada Y que cuando cree Que ya ha pasado lo peor Aún puede ir peor Es duro Es duro Porque Yo he visto a Riquiardo Para mí ser una de las alternativas A A próximo campeón del mundo He visto a Riquiardo Competir de tú a tú Con Verstappen Incluso ganarle He visto a Riquiardo Liderar un proyecto Renault Y Y ser el mejor del resto Y este Riquiardo No me lo explico No, no me lo explico Es inexplicable Es muy duro Se va a quedar fuera De la Fórmula 1 Y tiene pinta de que no va a volver Yo no sé hasta qué punto Ese McLaren No se ha adaptado nada A su estilo de conducción Yo no sé hasta qué punto Su mentalidad Disminuido La ha lapidado Lando Norris No sé qué ha pasado Pero es muy duro Ver a Riquiardo O sea, lo digo en serio Si no lo habéis visto La entrevista post carrera De De Daniel Riquiardo Búscala en Twitter O en YouTube Vale, estará por ahí Es dura Es duro ¿Por qué? Porque A lo mejor si habéis empezado Fórmula 1 este año O el año pasado Pero pasa nada Bienvenidos O sea, que yo no voy aquí De elitista De Hay que llevar mínimo 10 años Vendo esto Para entenderlo No Bienvenidos todos Si sois nuevos Diréis Bueno, pues este chico Está aquí Perdiendo con Riquiardo Con Lando Norris Al que ganó Carlos Saiz Tampoco se va para tanto De verdad Créedme que este chico Era para mucho O sea, de verdad Que lo de Riquiardo Es uno de esos fenómenos Que No tienen explicación Que me gustaría Ver un día Un documental Dentro de 2, 3, 4 años En los que Él explicara En el que Saliera y dijera Mira, es que En 2022 Y en 2021 Incluso Me pasó esto ¿Vale? O en el equipo O no menos O sea Algo, una explicación Porque es inexplicable Es como si de repente Luis Hamilton A partir de la siguiente carrera Empezara a perder Medio segundo A un segundo Por vuelta Con Russell ¿No? Durante todas Sería como ¿Pero qué está pasando? ¿No? No tiene sentido O como si O como si Fernando empezara a hacer Lo peor que Ocon O como O sea Es algo de decir Es que no tiene sentido No va de acuerdo A lo que he visto Daniel Ricciardo Compitiendo contra Sebastian Vettel Contra Verstappen Es que anda que ha tenido Compañeros malos Precisamente Daniel Ricciardo Es que ha tenido A Vettel Que le ganó Ha tenido a Verstappen Al que le llegó a ganar Y a estar muy cerca Cuando no Ha tenido a Ocon Que bueno Que ya es un escalón menos ¿No? Pero que tampoco es un mal piloto Es que es tan inexplicable Daniel Ricciardo Y yo sé que en este canal Y en estos apuntes Y en esta sección Hemos dicho muchas veces Que bueno Que ya no es ni sorpresa Que esté por detrás de Norris Pero es que sigo Sin creerme Que esté tantas veces Por detrás de la ropa Y sobre todo Tan por detrás Es que no estamos hablando De bueno Iba a dos posiciones por detrás O perdía Una décima por vuelta No, no Es que acaba el 16 Es que acaba el 16 Es que no tenía Nada de ritmo Nada Nada de ritmo Acaba solo por delante De la TIF Es Es muy duro Es que la palabra Es que es muy duro No hay otra No hay otra explicación La palabra es que es muy duro Y que Y que solamente espero Y deseo Que si vuelve a la Fórmula 1 En 2024 Pueda reencontrarse a sí mismo Yo esto lo veo muy difícil Que después de esta temporada Algún equipo le quiera Para 2024 Y si se va A indicar A la NASCAR Donde sea Disfrute Y se vuelve a encontrar Con la mejor versión De sí mismo Yo creo que El Riquiardo que vimos competir En Red Bull contra Verstappen O en O contra Vettel O en Renault Ese Riquiardo Yo creo que te puede ganar La indicar Con un ojo cerrado ¿Vale? Pero Quiero 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 verle Quiero 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 volver a ver A Daniel Riquiardo Ya me da igual dónde Pero quiero volver a ver Al Daniel Riquiardo Que yo vi ¿Vale? Y no me creo que sea la edad Daniel Riquiardo creo que tiene 31 o 32 años No puede ser la edad ¿Vale? O sea No me creo que de repente Haya envejecido Y se le haya Haya perdido todos los reflejos Con 30 años ¿Vale? Porque yo estoy cerca de tener 30 años Y no quiero ni pensar Que me va a pasar eso Y sobre todo cuando ves a Fernando Loso Con 157 Hacerlo Así que Bueno Perdón Perdón por esto off topic De Riquiardo Pero me duele siempre ver a A un Riquiardo Tan lejos de De Lando Norris Que yo creo que Lando Norris Ha explotado Y que está a un nivel estelar Pero Sigo sin creerme que Eh El McLaren O sea Yo creo que McLaren Está más cerca de hacer lo que hizo Norris Que de hacer lo que hizo Riquiardo Vaya O sea Creo que Aunque no estuviera tan bien Como Alpine y Aston Martin En esta carrera Y que el resultado de Norris Es súper meritorio Y que no quiero quitarle Ni esto ¿Eh? Al mérito de la posición De Lando Norris Creo que lo de Lo de Riquiardo Va aparte Va aparte Y no No ayuda ni siquiera A Lando Norris O sea A diferencia es tan abismal Que todos pensamos Que lo de Riquiardo No es normal Y no que lo de Norris Es Sobrenatural ¿No? Pero bueno En fin Eh Lando Norris Que muchas veces no No, no, no El pasa un poco desapercibido Pero que está haciendo un temporada Donde De locos Vaya De locos Y de hecho Aquí tengo mi Mi lista de Drivers of the day ¿Vale? Creo que es una carrera En la que Cualquiera de los nombres Que voy a decir ahora Podría ser Drivers of the day Creo que El driver of the day Finalmente fue Sebastian Vettel ¿Vale? Que no es un premio Nada importante El driver of the day Es un premio Que tiene cero unidades De importancia O sea Junto con el de la mierda Del overtake award Del año pasado Del que más pilotos adelantaba ¿Vale? Que creo que Agaro Vettel también Es de los premios Menos importantes Porque al final Hay gente votando por internet Y ya sabemos Que la democracia No funciona ¡Uh! Cancelado Vettel Al oso De hecho O sea La democracia No es votar y punto La democracia Es votar bajo unas leyes Que tengan sentido Votar y punto No tiene ningún sentido O sea Eso no es democracia Eso es mierda Pero bueno Eh ¿Por qué me pongo tan filosófico? De igual Vettel Para mí es uno de los hombres De la carrera ¿Vale? No No me parece Injusto el premio Aunque para mí Se lo habría dado Fernando Alonso Pero también habría entendido Quien se lo diera a Mestapen Que remonta Después de una parada De 15 segundos También habría entendido Quien se lo diera a Landon Orris Y que viendo como queda su compañero Él es capaz de ponerse sexto Creo que Magnussen También merece una mención Después de aguantar 30 vueltas Con neumático medio Con un Haas Y acabar En la novena En la novena posición Eh Creo que hay tantos nombres propios Que podían Leclerc También me parece Un nombre propio Que podría Llevarse este Este mérito Luis Hamilton No puede hacer más de lo que hace Es que Creo que hay tantos Hombres de la carrera Que Que Elegida al que queráis Vaya O sea Creo que no No me parece una locura Que me diga alguien A mi fue Norris Foss El piloto de la carrera Pues te puedo comparar Porque Hubo muchos pilotos Que lo hicieron Muy 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 bien O sea Menos O con Latifi Que es indiscutible Que lo hicieron mal Gasly Que no dio una Ni cumpliendo las sanciones El piloto joven Rápido y experimentado Eh El resto Es que casi O sea Hay muchos pilotos Que son candidatos Al Al Driver de Day ¿No? Stroll no Desde luego Pero O sea Quiero decir Ya os digo Betel, Alonso, Verstappen, Norris, Magnussen, Leclerc Eh Dáselo a quien queráis Checo por ejemplo No le metería a esta lista Creo que Podríamos haber esperado un poquito más de él Pero es verdad que también va con Alaron tocado Desde Desde la salida En una maniobra Que hace un poquito al límite Con Con Valtteri Bottas Eh Pero bueno Eh Tampoco es mala carrera Desde luego de Checo Pero no pasa Es que creo que hay pilotos Que lo hicieron Lo hicieron mejor que Mejor que él Eh No sé Elegid a quien queráis Elegid a quien queráis Porque la carrera fue Fue insisto Fue muy divertida Hubo muy buen nivel De muchos pilotos Creo que Eh La carrera fue lo que Todos queremos que sea La Fórmula 1 ¿Vale? Una competición que 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 tenga tensión Que tenga adelantamientos Que tenga Diferentes estrategias Que haya circunstancias Inesperadas Que haya Coches un poco fuera de posición Que genere circunstancias Un poco anómalas Como Hamilton liderando la carrera Como Magnus en ahí Séptimo con una Como Alonso con medio coche Remontando O sea Creo que tenía un poco de todo Para ese guion de película Que se está preparando Brad Pitt Sobre la Fórmula 1 Para el año que viene Tenga unos buenos ingredientes Yo creo que Brad Pitt Que estuvo ahí En el box De varios equipos Eh Y el productor Tuvieron que tomar muchas notas De esta carrera Porque pasaron cosas Que para una película Son muy muy épicas Y Ojalá deciros Ojalá acabar estos apuntes Con La nota que le daría A esta carrera Que para mí Pues un 7,5 O 8 No bajaría Lo bien que me lo pasé Lo que recomendaría A la gente Enseñarle la exhibición De Fernando Alonso Para Es que Fernando Lleva sin ganar una carrera 9 años Estará acabado No, mira Mira estas cosas Por este tipo de cosas No está acabado El duelo de De Betel Y Magnus En la última vuelta En paralelo Como le gana la posición Es otro argumento más Para enseñarle a aquel Que tiene dudas De si empezar a ver Fórmula 1 o no El mini duelo De Verstappen y Hamilton Volver a verlos Ahí pelear Tantas cosas Que pasaron tan divertidas Sin ser tampoco La carrera La gran locura Sin ser un Oh, si te he cargado Vuelta Y una bandera roja Y no sé qué Y tal, tal, tal Creo que era un ejemplo De lo que es un buen espectáculo De lo que era una carrera Pues de notable alto Y de algo divertido Y fácilmente recomendable Para cualquier persona Que incluso no haya seguido Nunca antes la competición El problema es lo que pasó Tres horas después Vale El problema es lo que pasó Tres horas después Yo me fui a dormir contento Me fui a dormir contento Y de verdad Lo puse en Twitter Puse que Me había alegrado mucho De no tener que acordarme De la FIA Durante toda la carrera Por primera vez Desde hace como Cinco o seis GPs Yo creo que desde Italia Desde Monza No hemos tenido una carrera En la que no haya que hablar Negativamente De De Cómo el organismo regulador De la Fórmula 1 Se está cargando En la Fórmula 1 Vale Y estaba muy contento Y me fui a dormir Súper feliz Y con súper buen sabor de boca Después de ver a Fernando Su remontada Llegar con Medio coche Casi A final de De carrera Era una cosa Una carrera esta Que dices Buah Que exhibición De Fórmula 1 Hemos visto Y no que exhibición De Fernando Y de otros muchos pilotos No quiero Monopolizarlo todo De Fernando Alonso Y de hecho Que la sanción Caiga sobre Fernando Alonso Me indigna Por supuesto Pero me habría indignado Si hubiera sido Otro piloto El protagonista De las mismas maniobras Lo digo totalmente en serio Esto no va porque Fernando Alonso Sea la víctima En este caso De esta sanción Absurda y desproporcionada Esto va porque Estas cosas No deberían No deberían pasar Para el que no lo sepa Vale Y para el que se ha jugado A dormir súper contento Como yo creo que hicimos todos Pero no todos los españoles No todos los fans De Fernando Alonso Sino Cualquier persona Que disfrute de la Fórmula 1 Fernando Alonso Tuvo una sanción De 30 segundos Quisieron hacer Una especie de sanción De stop and go Vale Por conducir Por llevar el coche En un safe Condicios Vale En condiciones De inseguridad Aquí hemos hablado De muchas decisiones De Del organismo innombrable Vale Durante Durante muchos apuntes O sea Hay muchas sanciones distintas No de Que cuando hacía protocolos De salida Hemos hablado de mil cosas distintas Vale Pocas veces Pocas veces Una sanción Tiene tan poca justificación Vale Normalmente Si juegas a ser el abogado Del diablo Que yo a mi me gusta Mucho hacerlo Porque creo que es interesante Siempre a veces pensar En que se les ha podido ocurrir Para hacer esto Normalmente Terminas encontrando Algún resquicio Por el cual Puedes llegar A justificar esa decisión Aunque no estés de acuerdo Con él Vale En este caso De verdad Que os juro Que es totalmente imposible Vamos por partes La sanción de Alonso Vale Le caen 30 segundos Había acabado en séptima posición Ok Le caen 30 segundos Eh ¿Por qué le caen 30 segundos? Porque Haas Emite un recurso Vale A dirección de carrera Protestando por El coche de Sergio Pérez Que iba con un emplete colgando Que al final se le vuela Y el coche de Fernando Alonso Que iba con un retrovisor colgando Que finalmente Se le vuela Adelantando a A Kevin Magnussen Vale Resaltaron un recurso Diciendo que A ellos Por circunstancias similares Y tienen toda la razón del mundo Les han caído Hasta en 3 ocasiones Esta temporada Banderas Negras Con círculo naranja Vale Que para el que no lo sepa Significan que Tienes 3 vueltas Para entrar a boxes A reparar Algo que está suponiendo Un peligro Para el resto de coches Es decir Tienes una pieza Un poco suelta Que puede desprenderse Y provocar un daño En otro coche O provocar una circunstancia De inseguridad Vale Esto lo hemos comentado En algunos apuntes A Kevin Magnussen Además se lleva 3 veces Kevin Magnussen En 3 cargas distintas Le han obligado a Parar en boxes Solucionar ese problema Y volver a salir a pista Con las consecuencias negativas Que tiene esto En tu posición en pista Vale Porque al final Es una parada En la que Pues pierdes tiempo Obviamente Y no puedes siempre Cuadrarla con Con la estrategia Entonces Haas Obviamente Porque han sido las víctimas Este año De esta norma De hecho Creo que ha sido El único equipo Que ha visto Banderas negras Con círculo naranja Este año Ha protestado Y ha dicho Oye Porque Checo Pérez Y Fernando Alonso No recibieron Esta bandera negra Con círculo naranja Parece que Checo Pérez Si la recibió Pero que finalmente Como se le desprendió Solo el emplate Como que La ignoraron Y dijo el equipo Bueno pues ya está Ya se le ha soltado Lo que hubiéramos hecho Nosotros en boxes Que siga hacia adelante Pero en el caso de Fernando Alonso Es verdad que no Se la llegaron a mostrar Pero es que vamos por partes Vamos por partes O sea ¿Por qué? ¿Por qué está todo mal En esta sanción? Que esto insisto Que no es porque sea Fernando Alonso Está todo mal El recurso de Haas ¿Vale? Este recurso de Haas Que os acabo de comentar Llega 24 minutos después De que se cierre el plazo De reclamaciones De los equipos Es decir Los equipos cuando acaban Una carrera Tienen un plazo de tiempo Por el que pueden reclamar Posiciones Reclamar sanciones Reclamar X cosas Pero Haas Lo envía 24 minutos tarde ¿Vale? ¿Por qué? Bueno pues Porque no sé Estarían estudiando el caso Y se estarían en cuenta No lo sé por qué ¿Vale? ¿Por qué esta sanción No tiene sentido? En ningún momento A Fernando Alonso Le sacan La bandera Negra y naranja Para entrar a cambiar Piezas Alonso estuvo corriendo Más de 20 vueltas así Más de 20 vueltas así No es que corriera No es que fuera La última vuelta a la carrera Y no sé No estuvo Más de 20 vueltas Corriendo Con el coche En esas condiciones ¿Vale? Más de 20 Y en ningún momento La FIA Hace su trabajo bien Que si consideraba Eso peligroso Decirle Por favor caballero Entre a boxes A reparar esta situación Que es otro debate Es otro debate Diferente Si Fernando Alonso Tendría que haber recibido Una bandera negra Con círculo naranja Probablemente sí Para que un mecánico Arrancara el retrovisor De cuajo Lo dejara allí Y que no se desprendiera En pista Probablemente sí Pero la FIA No hace su trabajo bien Durante la carrera Y no le muestra La bandera negra y naranja Entonces Alpin coge Y dice Pues chico Tú sales a correr así Y tú sigues así No vamos a perder tiempo Quitándote el retrovisor Cuando no nos están avisando De que esto sea De que esto sea peligroso Y después Y esto es lo más grave Y esto es lo que Elimina por completo El sentido de esta sanción Sanción que por cierto Ya ha reclamado el equipo Alpin Y vamos a ver Si son capaces De revertir la situación Normalmente Yo no recuerdo Habrá habido algún caso Pero no recuerdo Que se pueda volver A ganar una posición Después de que te la reclamen Y la pierdas No recuerdo precedente Pero creo que en este caso Puede ser posible Que lo consigan Porque la sanción Tiene cero sentido Porque Insisto Y esto es lo más importante La carrera acaba Y Joe Bauer El jefe técnico ¿Vale? El que tiene que dar el ok A todos los coches A todos los tal A decir Este coche cumple las normas No las cumple Joe Bauer Da su ok A todos los coches Que acaban la carrera Joe Bauer Incluido El coche de Fernando Da Ok A todos Todos los coches También Ningún coche Ha incumplido Ningún tipo De norma técnica Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? Tres horas después De acabar la carrera Con este recurso De repente Uy Iba en un safe conditions No nos dimos cuenta No nos dimos cuenta Está todo mal Todo mal Con esta Con esta sanción Estoy Perdonadme si estoy Un poco pendiente De Twitter ¿Vale? Porque Como está pasando Todo un poquito En tiempo real Quiero ver si en algún momento Igual sale que Alpine Ha ganado este recurso ¿Vale? Pero Vamos por partes La sanción Es que ya No voy ni a hablar Ni de los precedentes De Leclerc en 2019 En Suzuka O de Hamilton En Suzuka Que corrió sin retrovisor ¿Vale? Porque lo que dice Joe Bauer Es que los coches Tienen que tener dos retrovisores Hamilton acaba en 2019 En Suzuka Con un solo retrovisor Y no pasó nada Y Leclerc acaba sujetando El retrovisor Y le cae 5 segundos Que es una norma Es una sanción Un poquito más Proporcional ¿Vale? Y cuesta Y cuesta no ser mal pensado Y ver que Alonso No le meten 5 segundos Porque parece que De esa manera No perdería posición Con Vettel Así que vamos a meterle 30 Pero No quiero ser mal pensado ¿Vale? Vamos por partes Si el coche O sea Lo primero de todo es La FIA Es que esto De verdad es que estoy No me quiero enfadar Si yo no me quiero enfadar Si yo no me quiero entretener Es que yo no me quiero entretener En fin Esto no va de De Michael Masi Esto no va de Michael Masi Esto no va de Eduardo Freitas ¡Oh! La FIA ¿Cómo aprendió la FIA? Después de Suzuka Se han dado cuenta Han asumido autocrítica Tal Madre mía Freitas fuera de la nevera Se queda Niels Wittich Esto no va de Michael Masi Esto no va de Freitas Esto no va de Wittich Esto va de que la FIA Es un organismo incompetente Que no entiende ¿De qué va esto? No lo entienden No tienen capacidad de reacción Actúan bajo presiones No entienden las carreras Y se están cargando La Fórmula 1 Es necesario Que la Fórmula 1 Se separe de esta gente Y lo dejen como un organismo Al que pedirle asesoría En temas de seguridad Y punto ¿Vale? Y que la evolución De la seguridad de la Fórmula 1 Que eso es indiscutible Que la FIA ha ayudado muchísimo Que sigan estando ahí Pero que dejen de ser El organismo regulador De las carreras Porque estamos disparate Tras disparate Y se están cargando La competición Es que nadie entiende Lo que pasó Si tú no has hecho bien Tu trabajo Si durante la carrera No has sido capaz Durante más de 20 vueltas De sacarle La bandera negra y naranja Al coche de Fernando Alonso Porque considerabas Que era peligroso Y porque a priori Según tú dices después Estabas suponiendo Una circunstancia de peligro Para el resto de pilotos Si tú no has sido Lo suficientemente Incompetente Para no darte cuenta Durante 20 vueltas De que ese coche Estaba en un Safe Conditions Pues se acaba la carrera Has perdido Tu oportunidad De sancionar ¿Qué avance En materia de seguridad Consigues con 30 segundos De sanción a Fernando Alonso Después de la carrera? Que ha solucionado La circunstancia de peligro Siguió estando en pista Y te digo más Te digo más Si realmente No quieres asumir Tu error durante la carrera De no haber mostrado La bandera negra y naranja No quieres asumir Que dejaste que un coche En condiciones peligrosas Que esto es muy discutible Si realmente un retrovisor Un poco colgando Es una condición peligrosa Compitiera durante Con el resto Y podría haber provocado Un accidente Si tú realmente crees Que Alpine Comete la irresponsabilidad Porque al final Aquí se lo achacan No, al equipo Alpine Comete Porque el equipo Es responsable De que su coche Esté en las circunstancias Lo suficientemente seguras Como para competir Circunstancias que Aprobó Joe Bauer Al final de la carrera Pero, 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 pero Me olvido de esto Me olvido de esto Intento hacer por un momento Abogado del diablo Si tú crees Que el coche De Fernando Alonso Estaba corriendo En circunstancias Seguridad Y que Alpine Es tan irresponsable O el propio Fernando Alonso Tan irresponsable De no darse cuenta Y no entrar A arrancar el retrovisor De cuajo ¿Por qué le metes 30 segundos de sanción Y no lo descalificas? Si ese coche No estaba cumpliendo Según tú Tres horas después De la carrera Porque cuando acaba La carrera Sí Pero si según tú Ese coche No está cumpliendo Las condiciones mínimas De seguridad Para estar en pista Es que es un peligro Si un coche es un peligro Ese coche debe ser descalificado ¿Qué es eso De una sanción De 30 segundos? ¿Cómo que 20 segundos Y 10 segundos De stop and go? ¿Cómo que un stop and go De 10 segundos? Es más Si tú le aplicas Es que es de locos Es que es de locos Si tú le aplicas Un stop and go De 10 segundos En carrera A Fernando Alonso Que es como Si hubiéramos hecho esto En carrera Habría eso Está la sanción Si tú le aplicas Un stop and go De 10 segundos A Fernando Alonso Coge a Fernando Alonso Para en buxes Y sigue corriendo Y no le toca El retrovisor Porque un stop and go De 10 segundos No pueden tocar el coche Es que no tiene Ningún sentido No tiene ningún sentido Mira que ha habido Normas absurdas Mira que ha habido Decisiones absurdas Mira que han hecho Cosas mal Pero es que esta Soy incapaz De verle un argumento Que digas No, lo han hecho por esto No hay un argumento racional Si tú realmente crees Que el coche De Fernando Alonso Estaba en un safe conditions Si tú crees Que el coche De Fernando Alonso Estaba suponiendo Un peligro para el resto Si tú crees Es que Alpine Estaba cometiendo Una locura Dejando ese coche En pista Coges Y después de la carrera Porque ha sido un inútil Y no ha sido capaz De detectarlo Durante más de 20 vueltas Que estuvo rodando así Dices Ok Ese coche no podía competir Y está descalificado Y es que mira Si lo descalificas Todavía te digo Oye pues mira Has conseguido una circunstancia Con la que no estoy de acuerdo Pero Es relativamente consecuente Y tendría un mínimo de sentido Pero 30 segundos de sanción ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué avance en seguridad Habrías conseguido Si durante la carrera Fernando Alonso Hubiera parado 10 segundos de stop and go? ¿Qué habrías conseguido? Absolutamente nada Habría parado 10 segundos Y habría salido otra vez Con el retrovisor roto Es que es absurdo Es totalmente absurdo O sea Es una cosa Lo loco Es no entender De qué van las carreras Yo no sé los comisarios Porque al final Todos los personificamos En Wittig En Freitas Más si En quien queráis Vale Son cabezas de turco Repito De un organismo incompetente Pero Es que da igual Y yo no sé si son los comisarios Que no entienden las carreras No sé si es No comprender De qué va esto ¿Quién Quién en su sano juicio Se puede creer Que ese coche Realmente era peligroso Para el resto? ¿Russell? Y esto nos ha comentado Russell fue con un emplate Bailando toda la carrera Por un golpe Que dio a Carlos Sainz Y no pasó nada El emplate de Checo Pérez Voló y ya está Por haber volado También se le podría haber dicho algo Pero no La sanción le cae a Fernando Alonso Hay precedentes Hay precedentes de Que si su nodo hace unas carreras Sin cinturón Durante unas vueltas tal 5 segundos de sanción No se quede 10 Pero 30 segundos de sanción Son completamente desproporcionados Y no tienen ningún sentido práctico No tienen ningún tipo de sentido Esta sanción Y menos llegando Tessual después de la carrera Y a mí me cabrea Porque Esto no quita la temporada Que está haciendo Fernando Alonso A Fernando Alonso No le va de sumar X puntos más O X puntos menos Me da igual que quede tardo Con esta temporada No habla de talento De Fernando Alonso ¿Vale? Pero Es muy duro Es muy duro Ver como Carrera tras carrera La FIA está Destrozando La credibilidad La seriedad Y El espectáculo De la Fórmula 1 Se lo están cargando Se lo están cargando Porque yo aquí culpo por completo A la FIA Yo creo que la Fórmula 1 En ningún momento hubiera tomado Este tipo de De decisión Y es Es duro Y es Jodido Como decía al principio No poder recomendar O a veces que me cueste Recomendar Esta competición Viendo este tipo de sinsentidos Que se cometen Que es que van contra el espíritu Del espectáculo Yo entiendo O sea Esto no va de que Exista la normativa De la bandera negra y naranja Esto no va de De tal Claro que tienen que existir Y claro que hay veces que Que la seguridad es lo primero Yo lo he dicho mil veces Vale Y no va de esto Yo no estoy diciendo Que a lo mejor a Fernando Alonso No le tendrían que haber sacado Una bandera negra y naranja Durante la carrera Probablemente Probablemente Tendría que haber sacado Una bandera negra y naranja Y arrancarle ese retrovisor Y a seguir corriendo Vale Probablemente Pero si no lo has hecho Durante la carrera Porque has sido tan incompetente De no darte cuenta Durante 20 vueltas Y es más De certificar Que ese coche estaba ok Cuando acaba la carrera No puedes poner una sanción Retroactiva Porque te protesta un equipo 3 horas después Y menos que esa sanción Sea un stop and go De 10 segundos Que es una burrada Y que no tiene sentido Porque puesto a poner burrada Pon la burrada auténtica Que sería congruente Que es la de la descalificación La burrada congruente Era la de la descalificación Pero el stop and go Es Voy a hacer daño Porque voy a hacer daño Y no puedo pensar Otra cosa que no sea Que esto es personal Contra Fernando Alonso O sea Y no soy Sabéis si me conocéis Siempre el primer vídeo Que veis mío Normalmente no estoy tan enfadado Lo siento Pero sabéis Que yo no soy De creer en conspiraciones Que yo no creo Que odien a Fernando Alonso Pueda ser español Tener 41 años Bla 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 Por cómo habla en radio Yo no quiero pensar Nunca en conspiraciones No quiero pensar Que realmente buscan Cómo perjudicar a X pilotos O favorecer a otros Pero no veo otra razón Que no sea esta Para explicarme Por qué Le caen Un stop and go De 10 segundos A Fernando Alonso Por perder un retrovisor Cuando ha habido precedentes En los cuales Esto mismo han sido 5 segundos Nada Y no de hace tantos años Es Es Para enfadarse Por cierto Pequeño paréntesis aquí A mí no me sale Criticar a Hasbro A mí que Has proteste Por Fernando Alonso Y por Checo Pérez Me parece totalmente Legítimo Viable Y lo que haría Cualquier equipo En su situación Aquí no hay amigos En el Fórmula 1 Todos los equipos Quieren sacar la mayor cantidad De puntos posible Sea como sea Hamilton estaba protestando Por cada track limit Que veía de Verstappen Y Has va a protestar Por cualquier cosita Que les pueda dar Algún punto más Y poder soñar Con alcanzar alguna posición más En el campeonato De constructores Y es totalmente respetable Y esto no es una crítica Has O sea yo a mí no me sale decir Oh Has que cerdo Reclamando cosas No Amigo aquí esto va de listos Esto va de listos En la Fórmula 1 Aquí nadie regala nada Hay mucha tensión Mucho dinero en juego Aquí cada equipo Tiene que buscar sus intereses El problema es que la FIA Después de dar su ok A un coche A nivel de seguridad A las 3 horas Diga Ah no Es verdad Que le tenemos que sacar Bandera negra y naranja Que están muy preocupados Y que están Y que sienten mucho No haber sacado La bandera negra y naranja Durante la carrera Pero que Aplican la sanción A posteriori de 30 segundos De tal Es un disparate Con Todos los Con Con todos los matices Que esto Conlleva Es una barbaridad Es destrozar Un poco el espectáculo Y a mi no me gusta decir La frase La Fórmula 1 ha muerto Hay peña diciendo esto Desde que murió Senna La Fórmula 1 ya no existe La Fórmula 1 es una broma Tal Yo creo que esto No es culpa de la Fórmula 1 Sinceramente Creo que esto es culpa Del organismo innombrable Vale Creo que La seriedad A la hora de aplicar Sanciones La inconsistencia Tal Hacen que Un espectáculo precioso Que vimos el domingo Porque fue precioso Es que la carrera estuvo genial Es que tuvo de todo Fue súper divertida Nadie acabó enfadado Yo estoy seguro Que a Gunter Steiner A la misma le preguntas ¿Qué te pareció la carrera De Fernando Alonso? Y te la aplaude Con las orejas Pero obviamente Vio un resquicio Vio que ellos Habían sido víctimas Hasta en tres ocasiones Esta temporada De ver Bandera negra Con círculo naranja Y dijo Oye un momento A nosotros nos habéis hecho Meter a Magnus En tres veces a boxes Cuando iba en buenas posiciones Para entrar a reparar Cosas similares ¿Por qué a Fernando Y a Checo Pérez? No, y hacen bien En reclamarlo Y yo hubiera querido Que Alpino hubiera hecho Lo mismo al revés Y que cualquier otro equipo Hubiera hecho lo mismo Porque tienes que reclamar Lo que consideras justo ¿Vale? Porque de esto va Para eso están los departamentos Legales de cada equipo Para intentar reclamar El máximo de puntos posible En cada carrera Lo que no hayas podido conseguir En pista Lo puedes intentar conseguir En los despachos Aquí la culpa es 100% Del organismo innombrable Por aceptar este recurso Llegando fuera de plazo Que es que son todo Como matices Para que sea lo peor posible ¿Vale? Cuando crees que no puede Hacer lo peor Siempre se van a sorprender Llega tarde el recurso En ningún momento Le saca la bandera Tío que estuvo Más de 20 vueltas Es que estuvo Más de 20 vueltas ¿Qué me estás hablando De condiciones de seguridad? Es que no me quiero cabrear Pero es que ahora estoy pensando En Hamilton Acabando en Silverstone Con tres ruedas Tío en la última vuelta Eso no era inseguro Hamilton acabando Media vuelta en tres ruedas No era inseguro No tendría que haber entrado A la línea de meta Por boxes Para el cambiado Ahora la última vuelta Eso no contaba Es que no puedo No puedo evitar a cabrear No puedo evitar No puedo evitar cabrearme O sea de verdad Es muy Es muy Es muy triste tío Que no podamos disfrutar De una carrera Al cien por cien Que era una carrera Súper disfrutona Por culpa de De los de siempre Es que es por culpa De los de siempre Culpa de los de siempre Es increíble Que insisto Esto no Yo no me quiero enfadar Por esto Que al final esto es Fórmula 1 Y es para entretenerse Y está Y yo soy feliz Y Fernando no soy Que siendo igual de bueno Que era el sábado Igual de bueno Que será mañana Y que me da igual Que tenga X puntos más o menos Que no sé quién Me da su 30 igual Si es que no es por esto Si es que es porque Todas las carreras Tenemos que estar hablando De lo mismo de siempre Y es que da igual Michael Mas Es que da igual Freitas Es que da igual Witty Es que da igual Que son cabezas de turco Que son marionetas De un organismo Totalmente incompetente Que funciona por detrás Que esto es cosa De comisarios Que esto es cosa De tenerse la autocrítica Que esto es cosa De un organismo Que huele a piedra Por todos lados Y es que no veo Otra solución De verdad Y esto es muy difícil De que suceda Pero ya se está empezando A plantear Y yo creo que Va a terminar habiendo Protestas serias De todos los equipos Va a terminar habiendo Una excisión De la Fórmula 1 Con la FIA Va a terminar habiéndola Es que va a terminar Pasando esto Es que carrera Tras carrera Tienen que ser Los protagonistas Los de siempre Que aquí el protagonista Tiene que ser el Verstappen Que yo tendría que estar Aquí hablando hoy Solo de pilotos Y solo de carreras Y puntualmente Una vez cada 10 carreras Pues comentar Alguna decisión Un poco polémica Y ya está Pero no puede ser Que en todos los grandes premios Te haya que estar Más de medio vídeo De apuntes Hablando de los de siempre Hablando de los de siempre Porque no puedo hablar De los auténticos Protagonistas Y esto es un ejercicio De incompetencia Detrás de otro Recurso que llega tarde Sanción que aplicas Porque no has sido capaz De aplicarla tú Durante la carrera Porque no te has dado cuenta Y porque cuando acaba la carrera Dices que ese coche está ok Es que es una locura Alpin ha reclamado ¿Vale? Ha reclamado esto Por cierto Fernando Aronso Acabaría el decimotino Con esta sanción ¿Vale? Alpin ha reclamado Eh Vamos a ver A ver si consiguen Si consiguen Algo Yo creo que pueden conseguir algo Creo que Creo que Creo que Mira que va a ser raro Y que puede sentar Un precedente histórico Pero yo creo que Alpin Puede recuperar esta posición Es que me parece Que hay tantos procedimientos Mal hechos En la aplicación De esta sanción Que yo creo que Un buen abogado En Alpin Puede conseguir Recuperar esa Esa séptima plaza De Fernando Aronso Lo digo totalmente en serio O sea que Un buen El departamento legal De Alpin Tiene que estar Flotándose las manos Porque yo creo que Es muy viable Recuperar esta posición Hay Tantos fallos De procedimiento Que si llega Atrás del recurso Que si al final La culpa es de la FIA No lo asume y tal Que finalmente Hay tantos precedentes Incluso Porque es verdad Que la FIA Ha desestimado Los precedentes De Leclerc En 2019 Y tal Que creo que Alpin Los presentó Como primeros recursos Pero si se preparan Otros Es que yo creo Que es inviable Que esta sanción Con Viva O sea Una parte de mi Está relativamente tranquila Porque estoy convencido De que esto se puede revocar Es que creo que Alpin Puede recuperar esta posición En los despachos Y lo van a intentar Y me alegro Vaya evidentemente Aquí Alpin se está jugando La vida con Está jugando la vida No pero está jugando El cuarto puesto de constructores Con McLaren Estos puntos son importantísimos No es lo mismo que Alpin se haya quedado Justo por estar De Fernando Norris A que solamente Ocona haya sumado un punto Vale El duelo está El duelo está interesantísimo Entre ambos equipos Y obviamente No van a renunciar A estos puntos Vamos a ver que pasa Vamos a ver que sucede No podrían tardar mucho En tomar esta decisión No puedes esperar Tenemos Gran Premio México Ya Vamos a ver Gran Premio México Es ya Entonces tienes que Tomar la decisión Cuanto antes Pero yo creo Sinceramente Que Es fácil Ganar esta posición O sea Es fácil Revocar esta Esta sanción En fin Esto es Esto es La La Fórmula 1 Es el mejor espectáculo Del mundo A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Y Me gusta mucho Por lo que pasa Durante las carreras El problema Son cosas que suceden Tres horas después Entonces Yo realmente No sé si la solución De la Fórmula 1 Para ser mejor Es separarse De De la FIA Es No lo sé Realmente no lo sé Yo lo digo Porque creo que la FIA Es un organismo Que por muchos cambios Que haga Nunca Cada vez está yendo La peor O sea Quiero decir Nos rellamamos mucho De Michael Massey Ejercía la inutilidad Como nuestro organismo Pero al menos Solía priorizar el espectáculo Creo que Michael Massey No habría hecho esta sanción A posteriori A Fernando Maloso Solamente por el hecho De Ha sido espectacular Pero Los de ahora Son igual de incompetentes Y ni siquiera Parecen pensar En el aficionado Que no es lo que tiene que hacer La FIA Que esto lo he dicho mil veces La FIA tiene que pensar En seguridad Y no en lo que me divierta yo Pero si ni siquiera Hacen ninguna De las dos cosas bien Pues me estás jodiendo Mi Fórmula 1 La verdad Entonces No sé Hubo un poco de autocrítica Después de Japón Acabó un poco Con la Con el despido El viaje a la nevera De Freitas Yo no sé si ahora Va a pasar con Wittich Por sancionar a posteriori Por esto No creo ¿Vale? Pero Es evidente Que no puede ser Que todos los directores De carrera Son unos inútiles No puede ser Si todos los directores De carrera Que hemos tenido Desde Charlie Whiting Son unos inútiles Igual no es culpa De cada director De carrera Igual es culpa De quien está De comisarios De De ejecutivos A los que no les pongamos Nombre De mucha gente Con un reglamento Que está más redactado Después de lo que vimos En Japón Con los puntos de Verstappen Es que Es increíble Que la competición Más tecnológica Del mundo La más compleja Esté dirigida Por monos Tocando platillos Es acojonante Es acojonante En fin Hasta aquí los apuntes Del gran premio De 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 Estados Unidos De Austin Texas No hablaba nada De los extras ¿No? De Sakiro Nira Llevando la Estarcoche Por cierto El minuto de silencio De Estados Unidos O sea El minuto de silencio Que se hizo antes Del gran premio En honor a Dietrich Matesich El fundador De Red Bull Absolutamente lamentable Es un país Con muchísimas deficiencias De Estados Unidos Y cada día lo demuestra más Pusimos música De los rolling De repente No tiene ningún sentido Eso no estaba bien preparado Me parece una falta de respeto Impresionante A una figura Muy importante En la Fórmula 1 Como al final Es el fundador De Red Bull Que decidió apostar Por este espectáculo Como no muchas marcas Han hecho Y me ha parecido Sustentemente lamentable Hasta la interpretación De él no fue mala Mira que esta gente Para subir No suele ser tal La interpretación De un precio horrible La verdad La artista me pasaba malísima O no tuvo su día Y no hablo de todo esto Porque bueno Eran detalles extra Que son súper importantes Porque sabéis Que me gusta comentarlos En general Los dos grandes premios De Estados Unidos De este año Me han parecido cutres Cutres O sea A mí me gusta mucho El faranduleo Y el espectáculo y tal Y a mí si me haces Un buen espectáculo alrededor Si a mí me haces Una super bultra Voy a aplaudir Pero Lo que vi en Miami Me ha parecido cutre Y lo que he visto aquí Me ha parecido cutre O sea Yo no sé qué harán En Las Vegas El año que viene Pero por el momento Me han parecido Espectáculos con ínfulas Cutres Y no es lo que yo esperaba De esta De esta gente Pero bueno En fin Carrera de 8 Para mí 7 y media de 8 Actuación del organismo Innombrable De 0 Otra vez más En fin ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Uf Yo creo que el que haya Mirabajo se habrá dado cuenta De que sí que habla algo De Fernando Alonso Es que es Es que es perfada ese tío 24 minutos tarde 24 minutos 24 minutos después No le sacan la bandera negra Y naranja Dicen ¡Ay, es verdad! ¡Ay! Es verdad que somos uno inútil Y no tenemos que sacar la bandera No te preocupes 30 segundos de sanción Es que es Es que es Es que es de falas Voy a traerse por Twitter A ver si por curiosidad Llega Algo Eh... No Parece que no Parece que Que la FIA No se ha desintegrado aún Lo siento Comentarios Os leo Vale Os leo Y atentamente A ver que opináis vosotros Yo de verdad que De verdad que lo intento Y que si me conocéis Sabéis que lo hago Yo intento buscar Explicaciones a las acciones Y las cosas Aunque no las entienda ¿Vale? Yo puedo no compartir Una decisión de dirección De carrera O de fórmula O tal Pero intento siempre Buscar y decir A ver ¿Por qué han podido hacer esto? Y es que en esto No encuentro otra explicación Que no sea Aparte de Mmm... Exculparse Quitarse toda la responsabilidad De su inutilidad Como siempre Algo personal Contra Fernándalos Es que es inviable O sea Le metes un stop A un piloto Al que realmente Tienes que sacar La bandera negra y naranja ¿Qué hubieras ganado con eso? ¿Qué hubieras ganado? Si hubieras estado parado Y no hubieran tocado retrovisor Y te llega el recurso tarde Y no le sacan la bandera Y... Jobbauer te dice Es que la clave de todo Es que Jobbauer Al final de la carrera Meto a los coches Y dice Está ok Está bien Está bien Yo lo que este recurso Lo voy a hacer Es que de verdad Que creo que este recurso Lo del alpin Ahora mismo Soy más fan O sea Ahora mismo Mi apoyo Para el equipo alpin Está en un 85% Depositado En ese departamento legal Tienen que sacar esto Es que me parece Hasta fácil de sacar Me parece Hasta fácil de sacar O sea De verdad Eh... Eh... François François el de los papeles François El... El ejecutivo El abogado de alpin El primero Es François Buenísimo François Tiene increíble En su trabajo François François ahora mismo Se está preparando Un documento François Que va a coger la fía Y se va a hacer Un tremendo porro con él Y va a dejar todo igual Porque no van a reconocer Un error O sí No lo sé A lo mejor es el segundo error Que reconoce en dos semanas No lo sé François Te digo una cosa Te quiero nene Que nadie te baje los ánimos Eres capaz de levantar esto Esa séptima posición del nano Depende de ti François Redactame ese papel Redactame ese recurso Me lo redacta en inglés En francés Y en español François Quiero ese informe Uf ¿Qué recurso te va a quedar François? François te estoy viendo ya ¿Cómo te va a quedar? Uy ¿Cómo te va a quedar ese recurso? Yo personalmente Ya te he dado la razón Estoy viéndolo así por encima Uy François ¿Qué recurso se va a sacar François? Que van a flipar Van a flipar Está François ahora mismo Se ha puesto las gafas de sol Está en su despacho Solo redactando así A mano alzada Lo va a entregar a mano alzada Es que no lo va a pasar Ni por correo Va a enviarlo en un fax A la fía Le va a llegar en un fax Y va a salir ahí El mensaje de François va a decir Soy tontísimo Sois tontísimos Muy inútiles Devolverme la posición del nano Y se lo van a dar ¿Qué fan soy de François? La que va a liar François 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 ahora mismo Mi persona favorita del pin Después de Fernando Alonso ¿Qué recurso se va a sacar François? Que esto lo gana el pin O sea ¿Vosotros qué creéis? Lo dejáis en comentarios ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que François saca esto? Yo no sé Yo creo que François Es que está Está el mismo François Abuela pluma ¿Qué tal François? ¿Se ha puesto una bata? François Está con una bata En su habitación Con las piernas cruzadas Con un gatete encima Redactando así Abuela pluma ¿Qué recurso le está dando a François? Es que es increíble Es increíble Espérate que no gane una posición más Espérate que no dé el giro François Y diga Oye que el empley de Russell No lo miraste Y gane todavía posiciones en nano Espérate 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 El François Master Movimiento Se está viniendo Se está viniendo En fin Acabo por aquí ya el vídeo Acabo por aquí ya el vídeo Creo que ha quedado cortito Diez minutitos para amortizar Y nada Pequeño off topic final Muchas gracias a todos Aparte por suscribiros al canal Y por compartir los vídeos Y esas cosas Por apoyar el canal del Bolios Está yendo muy bien Mola mucho que ver Que un canal mío funciona De cierta manera Está yendo muy bien Ya somos más de mil suscriptores Las visitas de los programas Están siendo más o menos similares A cuando los subí aquí Un poquito menos todavía Evidentemente Pero está yendo muy bien Y nada Que muchas gracias a todos Por el apoyo Que os recuerdo Que tenéis el canal del Bolios Para los que hayáis llegado Hasta esta parte del vídeo Y que eso Y que tengáis cuidado Y que seáis felices Coño que mal Si al final esto Yo que sé Sed felices Intentad ser felices En general Al final Por suerte No se ha matado a nadie En esta carrera No hay que enfadarse De verdad Y es lo que hay Pues un poquito inútil Pues ya está Al menos Alonso No se está jugando nada Entonces yo que sé Si estuviera siendo la lucha Por el campeonato Pues igual Me vuelvo loco Pero yo que sé Intentemos ser positivos No donde haya Quizá algún día Cambie algo Yo que sé A base de hacer todo mal Igual algún día Cambie algo O igual no Pues no lo sé Mientras pues vamos A intentar disfrutarlo De esto Y que no nos jodan Lo que tanto nos gusta Que remedio ¡Suscríbete al canal!